Ayer fue 5 de mayo, yo, 5 de mayo, yo, y celebran los estadounidenses en grande. Ah, pues, se suman seguido los presidentes. Aquí Mario hablaba de cómo algunos cantantes mexicanos habían ido a la Casa Blanca a celebrar ahí con los presidentes anteriores, ¿no? Sí, excepto Trump. Trump nunca lo aceptó. Ah, pues, ayer Biden se paró en Washington y para celebrar el día, o para conmemorar más que celebrar, se fue a un restaurante de comida mexicana. ¿Pidió tacos de carnitas? Pidió tacos. Él ni sabe lo que pidió, porque se metió al local y dijo... Chimichanga. Son muy famosas las chimichangas. Yo pensé que era una broma y no. No. Dicen que son muy famosas allá. Chimichanga. No. Entró al restaurante y dijo, ¿y qué me pidieron? Quesadilla. Quesadilla y tacos al pastor. Ah, qué rico. Fue lo que le pidieron a Joe Biden. Él ni sabía. Hasta que entraron, le informaron y luego dijo, como en una broma, medio chueca, pero son mías, ¿eh? Porque luego llego y alguien se las come. Cuando las busco, ya no las encuentro, Liliana. Y además se ve que sale... Yo creo que le han de haber gustado tanto los tacos al pastor y las quesadillas, que sale con sus dos bolsas de papel y le abren el carro y ya las va. Y se sube al carro con su... No, pero no las había probado. ¿Por qué te para llevar? No, no. El chiste es que se fue con su itacate, como se mencionaría aquí en México. Sí, no, no las había probado. Salió del restaurante con lo que le habían pedido, nada más para la foto. Porque a diferencia, aunque Trump dijera que no le gustaban los mexicanos, él sí comía en un restaurante frecuentemente mexicano, Dora. Sí, incluso en sus diferentes centros que tiene, hoteles y demás, incluye algunos platillos mexicanos. Y creo que para Biden fue un buen golpe, ya que no se hizo la reunión acostumbrada en la Casa Blanca. Pero a nivel de propaganda, buenísimo todo. Desde que sale el menú, luego las quesadillas y las tacos al pastor, qué mayor punto de identificación con los mexicanos que esos dos. Creo que sí, estuvo muy bien hecho, muy bien montadito. Para variar. Sí. Y que es una forma de reconocimiento al pueblo de México. No hubo mayor celebración. ¿Quién sabe de no existir la pandemia si él hubiera continuado con esa tradición? Porque es una tradición no escrita de que la Casa Blanca, creo, invite a cantantes mexicanos y a representantes de las comunidades en Estados Unidos, los diferentes estados de la comunidad mexicana, porque también esa es otra. No solamente hace el reconocimiento a nivel oficial por los medios, sino que a los representantes de los estados más importantes de la Unión Americana, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, que tiene una gran comunidad mexicana, Puebla, Durango, etcétera, los invita también. Los invita el presidente en turno. Ahora no se dio, vamos a esperar a ver si el próximo año lo retoman. Por lo pronto, este presidente que está teniendo tantos problemas con la migración. Fíjense, hubo un accidente el fin de semana. Iban migrantes en un barco que tuvo algún problema en las costas de San Diego. Y ahí naufragó. Ahora rescataron a algunos de los que iban en ese barco. En ese incidente murieron cuatro personas. Veintinueve sobrevivieron, incluido el presunto traficante, que es el único de la embarcación que tenía nacionalidad estadounidense. Entre los veintinueve sobrevivientes, veintisiete eran ciudadanos mexicanos. Se está volviendo a incrementar la migración mexicana, que venía con cifras negativas. No, ya volvió a cambiar y están migrando los mexicanos a Estados Unidos. Pero además, se está dando a conocer que pagaron entre quince mil y dieciocho mil dólares, cada uno, porque los llevaran a Estados Unidos. El costo del sueño americano, trescientos cincuenta mil pesos, porque te llevan a Estados Unidos con la ilusión de que allá vas a conseguir eso y más. Luego aquí festejan que nos manden remesas. Cuando imagínate el esfuerzo, el sacrificio, los peligros de toda esa gente que hace todo para tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué nos estamos volviendo otra vez productores de migrantes? Si eso ya se había detenido. Porque la economía está estancada en todos los aspectos. Se perdieron muchos empleos con la pandemia, Manelik. A muchas personas lograron liquidarlas conforme a la ley, pero se perdió mucho. Entonces, están utilizando esos pocos recursos que tenían a la mano para irse. También la inseguridad. Es algo que, así como escuchamos que a nuestros vecinos de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua, la inseguridad los hace migrar, pues también aquí en los mexicanos hay estados en donde la vida se les ha vuelto imposible, se les ha vuelto infernal y prefieren arriesgarse a cruzar la frontera y buscar mejores condiciones de vida para ellos y para su familia. Dora. Había mantenido un incremento en cuanto a las oportunidades para ir a los Estados Unidos y trabajar con visa de permiso. A partir de las contratantes allá, a partir de Trump, esto se frenó y solamente se permitió que los que ya tenían contrato año con año regresaran. Yo les he comentado que acá se van en abril. El mes pasado hubo una importante salida de duranguenses y regresan en noviembre. Entonces se van a realizar diferentes tareas. siembra, pizca, cosecha, construcción. Muchos de aquí van a la construcción, pero ya tienen un contrato previo y nada más lo que hacen los contratantes es actualizar su visa. Y les he comentado que viene el transporte, los levantan a todos y se los llevan. Hacen hasta tres días a Carolina del Norte y estos lugares. Pero a partir de Trump ya no hubo mayor incremento en posibilidades de contratación. Entonces, no solamente eso, sino que disminuyó el número de los trabajadores allá por la pandemia. Ya suspendieron algunas actividades y entonces ya no tuvieron la oportunidad de ir. Creo que esta nueva escalada de salida del país está en función de eso. Los que ya no habían podido regresar, los que en un momento se quedaron a la mitad del trámite y los que se quedaron sin empleo aquí. No es solamente el desempleado, sino los que ya probaron que pueden tener un trabajo temporal avalado por las autoridades y generar. Y por otro lado, pues algo que también levantó mucha expectativa y posibilidades de lograr llegar a la Unión Americana es el retorno de algunos familiares que durante cuatro años al ser atrapados por la migra los echaron para atrás y ahorita con Biden están regresando a sus hogares. La mamá que estuvo cuatro años en México, el papá que estuvo cuatro años en El Salvador y esto pues permite que mucha gente piense que va a ser más fácil. Entrar a los Estados Unidos o regresar a Estados Unidos. Pero no es migración legal primero y luego es que yo me pregunto, entonces, ¿qué pasa con los programas sociales? ¿No están ayudando a la gente?